En las mañanas, tu corazón no late, vibra. ¿Qué pasó? Maxito, para que complete la segunda parte del tal. Ay, claro, sí, sí, sí. Recuerdan el título del estudio, que seguramente David sí recordaría, pero no está. Qué triste. Ay, ¿cómo es que es cosas que están admitidas? Ir. Ah, no. David siempre se acuerda del último monosilabito. Al menos con eso me mantiene contento. Contento. Ay, yo no. Cosas. Cosas con justa prohibición que no están prohibidas, algo así. Uy, uy, sí. Cosas con justa prohibición que no están prohibidas, no sé si le zapearon o no a María T, pero no importa, estoy contento. Vamos con un extra. Extra, extra, pues claro que le topearon, no, le zapearon. No me topearon, ¿eh? Yo me zapeé a mí misma. No, le zapearon. En mi copialina. Bueno, le zapearon. Arranquemos con el extra. Extra. Cosas con justa prohibición que no están prohibidas es usar batola sin camisilla debajo en el caso de los farmaceutas de barrio. Eso debe estar prohibido. Claro, se le nota al pese de la tetilla. Eso es como la tetilla afuera, eso es de la mano del anterior. Los pelos, la barriga, la tetilla. No, no, no. El hombro. No, no, no. ¿Cómo pidieron un preservativo después de ver a ese señor semidesnudo? No. Se pierde la líbido. Yo sé, yo sé. Se baja hasta el piso. Amigo farmacéutica que nos está escuchando, por favor, camisetica debajo. No cuesta más y es más amable para el público. Cosas con justa prohibición que no están prohibidas. Ahí va. Top número cinco. Gracias, benditos. Gafas oscuras en recintos cerrados o clubes nocturnos, a no ser que tenga orsuelo o la mirada china. De resto, ¿para qué usan esas gafas oscuras? La cosa es que uno no sabe, uno como sabe, uno le da el beneficio a la dona y dice, este es tan bobo porque tiene gafas. O será que está enfermo o lo acabaron de operar. Ay, pero a mí me parece chévere que uno se ve con una actitud, ¿no? Ay, no. Toño ha ensayado, yo no sé cómo hace, a lo ser que mis gafas sean de muy baja calidad, pero yo me pongo gafas oscuras en discoteca y no veo nada. Yo no veo nada. Y de hecho es muy maluco hablar con una persona que tiene gafas, yo le digo, ay, déjame verte los ojos. No veo nada. No veo nada. Está coquetica. Pues en la playa sí, pero eso no entiendo. A mí no me parece que esté mal, pues no tiene nada de malo, tranquilo. Paso esas que no son tan estéticas, esas que se ponen oscuras con el sol. Muy raro, se ven muy raras, sobre todo en mamás. Ah, pues. En mamás. Sí, sí, sí. Pues raro cuando las gafas son, ¿cómo es que se llama? Reflect, no. Cuando uno se ve, es un espejo, entonces uno está hablando con la persona, pero se ve es uno. Ay, no, no, no. Uno es como, no, quítate eso, por favor. Uno es el gente hablando con uno mismo. Las polarizadas. Sí, sí, sí. Pero yo no le doy el beneficio de la duda. Cualquiera que use gafas en recinto cerrado o oscuro, digo, tiene la mirada china, pobre hombre. Cosas con justa prohibición que no están prohibidas. Top número cuatro. Que lo etiqueten a uno en avisos con tinte político, religioso y comercial, donde están etiquetadas otras seiscientas personas. Sí. En ese caso tiene que estar terminantemente prohibido por la ley. Sí. Y si lo etiquetan a uno solito, pues bueno, pensó en uno, ¿no? Sí, pero cuando. Aunque tenga tinte. No, pero, pero yo no sé qué pasa en Facebook, pero hay algo que yo encuentro. Entro a veces a Facebook y me encuentro una charla de un grupo en el que hablaron de algo, nunca supe de qué hablaron y todo el mundo se fue. Sí. Y yo quedo ahí como una huevo. Sí, sí, sí. O sea, Pepe se ha salido de, María Tema, todos se han salido del grupo y uno, ¿qué pasó acá? ¿Cuál grupo? ¿A qué hora? O sea, ¿quién crea eso? No sé de lo que dijeron o se sale igual. No, 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 yo desaparezco de ahí también. Yo digo, si todo el mundo se fue es porque algo malo está pasando acá, córra. No, pero, no, 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 pero uno, notificaciones, te etiquetaron en una publicación, adoro el tenitacón. Y uno entra a la foto del tenitacón, la señora ve el tenitacón y dice, seiscientos taggeados ahí. No, no. Ah, porque dicen, no sé quién te etiquetó en una publicación. Uno se ilusiona y entra y hay otros seiscientos. ¿Otros seiscientos? Sí, de acuerdo. Eso sí, sí. No me choca si me etiquetan a mí solo en el tenitacón. No me choca, pero a mí solo. Aunque yo tengo la privacidad para yo aceptar que es de ninguno o no. Yo también tengo, para verificar quién me puede etiquetar. Sí, claro. Eso. Cosas con justa prohibición que no están prohibidas. Y dos. Top número tres. Darse besos franceses delante de otros exponiendo la lengua, la lengua húmeda. Eso debe estar prohibido. Más si el que está al lado está soltero. Eso decían por ahí en Twitter. Sí. Yo te iba a decir, más si está haciendo sonidos. Imagínense. Sí, a mí no me gusta ver gente. Es que los besos en parques o así son, bueno, agradables. Piquito. Pero sí no se ve la lengua. Pero ya sí están sobando lengua. Uy. No, en un ascensor una vez se me subieron. Yo estaba en el centro comercial Calima y yo iba solo. Ah, no, íbamos con la crespa. Y se sube una pareja, pero Dios mío, ese señor le estaba haciendo una endoscopia a la señorita. Dios mío. Imagínese uno y en ascensores muy cerca. Toño podía diferenciar las papilas gustativas ácidas y amargas. Ay, no, no. Casi lo sabrá suyo. Venga, yo. No, no, no. No, no, no. Prohibido. Prohibido. Cosas con justa prohibición que no están prohibidas. ¡Ibas! Top número dos. Para que dijera, ¡Ibas! Sí, la verdad sí. ¡Ibas! ¡Ibas ahí, David! No le hicimos despedida ayer a David, no lo veremos a escuchar acá en este episodio. ¡Calla, tío, hombre! ¿Qué tal? ¿Sí? No. ¡Ay! ¡It's not true! ¿Para dónde? ¿Se fue? ¡Ay, Dios mío! No, pero vuelve, Max. Bueno, será para nuevos rumbos. Ojalá le vaya bien. Bueno, pues, sí, sí. Cada uno tiene, pues, derecho a escoger su camino y a labrar su vida. Cosas con justa prohibición que no están prohibidas. ¡Ibas! Top número dos. Bendito, es todo serio ahí. No se ríe nunca de los tiritos que yo... No están prohibidas. Esto debería estar prohibido. Ocho minutos de comerciales después de que Calzadilla tiene el sobre del mayor votado. ¡No! ¡Ocho minutos! Sí, suele pasar. El pobre Calzadilla. Y es en vivo y en directo. Imagínese Calzadilla con Benavarice parado ahí esperando a que pasen ocho minutos de comerciales. ¡Ocho! Mi mamá adora que sean ocho minutos contabilizados porque ella, mientras ella calcula específicamente a los ocho minutos, no. Va y se da vueltas por otros canales y vuelve después de la tanda de comerciales. Y lo tiene calculadito, mi mamá. ¿Tiene cálculo? Pero ni siquiera con cronómetro. Ella ya sabe, pasa y verá que ya va a estar empezando el... El riesgo de los ocho minutos es que uno se vaya para siempre. Para siempre. No, si es ese momento, no. No, la tita lo tiene calculadito. Y calzadilla ahí, pobrecito, calzadilla. Qué pecado. Cosas con justa prohibición que no están prohibidas. Un extra, antes del uno. ¡Extra, extra! Un saludo a David en la voz del huevo. Esto debería estar... Puede sonar molesto, en fin, pero debería estar prohibido porque calentar al varón y retirarse hasta el punto de trombosis testicular, eso debe estar prohibido. Pero no hay nada más que decir ahí, terminantemente prohibido. Si no, va a sacar el carro del garaje para que lo prende. Sí. ¿Cierto que sí? Esa, sí, sí, sí. Pero uno debería preguntar antes de... Yo sé que estás ahí, pero dime la verdad, ¿te vas a arrepentir al último momento? Es que el médico me prohibió la trombosis testicular. Sí, sí, sí. Es que donde me dé otra vez trombosis testicular, me muero. Mejor no voy a llevar a mi casa. Es que me quedó un trombo ahí, justo ahí, y otro ya sería el fin definitivo. Sí ven, sí ven. Cosas con justa prohibición que no están prohibidas. Prohibidas. Eso sí. Top número uno. Que los restaurantes de Ejecutivo, aunque sean baratos, sirvan el juguito en copa de guaro. Ay, sí. No, no, no. No, 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 eso debería estar prohibido. Ay, a mí no me ha tocado. Ay, yo perdono la... ¿No? Y yo como en corrientacito con frecuencia. ¿Y no te sirven el jugo como en una copita de guaro? No. Una chiquitica, chiquitica, un vasito de esos desechables que... Ah, eso sí, vasito desechable ínfimo, sí, pero copa de guaro no. No, por el boletín del consumidor. O sea, que tal cual nos avisa y todo. Claro, aunque el Ejecutivo cueste 3.000, el jugo debe ser en vaso decente para que no se le atragante en el guarguero. Tal cual, tal cual. En las mañanas, tu corazón no late. Vibra.